buenas cómo les va bien espero que les esté yendo bien hoy veníamos venía a hacerles veníamos a hablar de la pc que le regaló sasel a su hermano hachi bien yo particularmente sigo más a hachi que a sasel bien porque me gusta más el contenido que subes hachi bien que sasel pero bueno hoy me apareció en estas notificaciones hoy cumpleaños 35 de hachi entonces sasel que su hermano le regaló una gran sorpresa gamer que todos nos imaginamos que obviamente era un pc no pero bueno vamos a ver qué características tiene esa pc que también armada está pero yo supongo que a ver sasel no es tonto supongo que seguramente compró fue a un lugar y dijo armando un pc bueno con componentes de buena calidad no no le importa realmente el dinero bien ya estamos viendo por ejemplo el gabinete es un gabinete tipo cubo que creo que es marca talus si no me equivoco no llego a ver bien el a ver nunca muestran realmente bien el gabinete de frente como para decir bueno está está el tal 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 gabinete y en realidad vamos a poner un poquito vamos a poner un poquito el 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 vídeo ay qué bonito que la gente más o menos sepa lo que es oh mira mira la trampa ya estamos viendo que es oh dios ya estamos viendo que es un gabinete ya que es un gabinete tipo cubo con bandante ventana no le veo nada extraño por ahora es una md es un ryzen pues estamos viendo de arriba ahí arriba se ve el cooler de stock de 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 stock nada más no lo pusieron un gabinete de externe ni a no lo pusieron bien ahora no saben cuál es ahí están el problema que no se hace ahí está ahí está de frente lo está poniendo está de arriba y de de costado primero bien y tiene un ventilador gigante ahí viene un ventilador de creo que digo es creo que es un 20 16 si no me equivoco a ver estoy estoy adivinando porque no tengo realmente el aspecto que tiene o sea el tamaño real pero más o menos es un ventilador de 16 pulgadas más o menos es un ventilador bastante grande bien y ahí van a empezar a sacar las cajas vamos a ir viendo ya los componentes un poco mejor ya le digo tiene es una md ryzen supongo que es una supongo yo que es un r5 y tiene una tarjeta gráfica supongo yo no sé y ahí vamos a ver los componentes y además en realidad se mandan las cajas por otro lado te mandan la pesa armada y las cajas te dan por otro lado bien tiene una gigabyte 1050 te iré 4 gigas bien es una tarjeta gráfica que acá en el uruguay están en torno de los 300 dólares más o menos 300 3 entre 300 y 150 depende donde compremos pero ya supongo que estar menos ya va estar en torno de 120 es entre 120 y 180 supongo más o menos como debe estar allá en españa bien una gtx 750 mil 50 ti de marca gigabyte bien hasta ahí vamos bien y la de 4 gigas que es la más más grande bien que en algunos jueguitos le va a dar un poquito mejor rendimiento que sea de 4 en vez de 2 pero no nos es jugar a seguro jugar comprar siempre en la versión más grande es jugar a lo seguro bien por la diferencia de precios no es tanta bien entonces la gtx 1050 es de 2 gigas y la 1050 ti es de 4 bien pues tiene una msi bazooka de 350 bien es una simple son personas ryzen es una tarjeta de gama media no es una tarjeta de las más caras las más caras serían los lo que sería el chipset 3 en 370 esto 350 pero es una de hecho de las que es la vez 350 debe ser debe ser uno de los modelos más caros que hay bien porque es msi porque es un tiene mucha coquetería no después tiene una memoria crucial de un bien eso es un dual channel crucial venganz que si se hacen un juego van a 3000 es pasaje no llegó a ver bien pero creo que son a 3000 o a 2800 o a 3000 ryzen por esas velocidades de frecuencia me vuelve bastante altas entonces está bien que hayan puesto esa bien ya le digo eso para mí esto lo hicieron fue sacer fue muy inteligente de su parte y lo que hizo bueno está armando un pc tengo tanta plata y quiero algo bueno muy muy bueno porque es algo es un regalo para mi hermano y no importa tengo tanta plata eso es el esa es la caja del ventilador eso creo si no me equivoco es la caja del de la fuente bien porque es un gabinete si no me equivoco es un micrán en el micro at x por el tamaño que tiene más o menos no es un tamaño estándar pero pero bien 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 y ahí está ese es el ryzen en el gabinete ryzen supongo yo a ver es un r5 1600 bien ese es un procesador de seis núcleos y 12 hilos para el que ayer decía que por ejemplo que no precisamos muchos núcleos esos procesadores son de seis hilos y 12 de seis núcleos y 12 hilos bien es un procesador bastante bastante grande bien no es el más grande de los r5 creo que el más grande es el 1600 x pero es un procesador bastante bueno bien supongo a ver hachi juega pero también a ver tiene a sedición de vídeo también o sea y además el tipo es estudió cine entonces ese procesador a él le va a servir bastante porque con una tarjeta gráfica le va a servir para hacerlos para hacerlos para grabar muy eso lo va a servir muy bien para tanto para jugar como para hacer render para hacer un montón de cosas es el profesor le va a andar muy muy bien y más con una combinación con una de 50 que le va seguramente le va a poder toquetear un poco no pero bueno 3,6 gigahercios precisión boost la gente diga estos microprocesadores que son mejores para editar sobre todo para lo que quiere el resto de mi hermano para editar vídeo entonces esto se supone que eso va mejor que los interés bueno un ratón pero que lo digan la opinión un ratóncito gaming mouse bien claro porque para que tenga los botones de recargar que yo pongo siempre aquí recargar retirarse y agacharse en fin aunque esto es un regalo porque esto yo no lo voy a pedir si el mouse no tiene mucho que decir es un mouse marca msi pero por lo que todos vamos ahí es un mouse láser común y corriente con dos botones extra pero es un mouse económico es un mouse de 20 dólares y bueno ya no queda apenas nada porque aquí lo que hay esto era el disco duro sólido que es importantísimo para hacer los pasajes hoy en día los discos duros que vaya a editar por 240 gigas no está mal porque va muchísimo más rápido que el disco duro normal tiene también un disco duro bien 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 para subir una máquina para supuestamente como él quiere es para producción o sea para edición de vídeos y para gaming con 240 gigas puede meter los juegos que querés que vayan más rápidos y en este caso si vas a grabar se graba en ese disco duro que es más rápido y se edita la edición se hace en ese disco duro también que es más rápido bien un disco de 40 esta vez bien y después tienes un disco duro para toda la información nuestra información y para los juegos disco duro de estado el tipo duro normal el disco de un hd de toda la vida bien estaría en el otro disco estamos bien aquí todos los componentes pero también los otros regalos películas y cosas y ahí te está mostrando también otro regalo que le dieron el otro hermano supuestamente supongo no sé quién es que lo hice que ese es un monitor un monitor del 1080p de un tamaño 24 pulgadas tamaño ideal no para 1080p el tamaño ideal son 24 pulgadas no más de 24 pulgadas estaríamos bien monitor bastante grande un tamaño considerable y al ser un de él debe tener debe estar bastante bien para gaming es un monitor bastante bueno y un señor monitor 3d no sé por qué es 3d pero no hd quiere decir hd de muchas pulgadas quién te lo ha regalado 24 pulgadas exactamente 24 pulgadas de la marca de él y el modelo es de dónde viene barcelona 24 14 h al parecer es un monitor para para diseño gráfico porque al parecer tiene muy buena gama de colores ya en el refresco que para lo que para los videojuegos sobre todo ya va un poquillo más cojillo la gente que ponga en los comentarios ahí también a ver no quiero criticar demasiado porque tanto sasel como hachi son jugadores a ver y más que nada ambos son jugadores de consolas y ese tipo de cosas no quiero hacer mucha crítica porque no ellos nos están diciendo que sean personas que saben pero bueno tenés una 1050 ti los juegos de la mayoría de los costos van a correr a 60 frames tiene una tasa de refresco baja sí está bien pero le pusiste una 1050 de hecho está perfecto porque tenés una 1050 que es una tarjeta que está empezada para jugar hasta 60 frames no más que eso y si tenés un monitor con una tasa de refresco a 60 que supongo que es lo debe tener por eso eso se refería a él está bien está bien no quiero criticar demasiado porque ya le digo tanto sasel como hachi son personas que juegan nada más no son eh 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 expertos en software ni mucho menos no se lo dan de hecho no damos cuenta cuando hablan que en realidad bueno puse puse este componente o este como otro componente porque me dijeron que es bueno bien entonces no se puede criticar mucho a mí por lo menos de mi parte yo no no le critico nada por eso porque es una persona que está reconociendo que eh puso las cosas que le recomendaron que pusieran entonces estamos bien y el monitor digo está bien si es más es un monitor para esa tarjeta gráfica está excelente porque es una tasa es una tasa de refresco de hasta 60 Hz supongo supongo que en España si no me equivoco se usa 50 Hz tasa de refresco pero supongo que debe correr 60 frames sin ningún problema ya está preparado con el monitor y el ordenador ya el vídeo especial de battleground tendríamos que hacerlo claro un partido equipo claro tú yo Diego y Galeria y bueno su puede ser suicida exactamente ya jugando las 4 bueno pues ya está pues aquí ya tenemos todos los componentes ya instalados que ya sabéis que el canal de mi hermano bueno de cargo o sea ah bueno mejor la noche entera noche entera en fin que la verdad es que ahora el único detalle que yo lo hubiera agregado es que si gastas tanto plata en una PC sería regalarle esto bien un mando de Xbox bien de un mando de Xbox One supongo más que uno de estos o uno de o ponerle un Steam controller no bien con un mando para jugar pero más que nada porque a ver tanto Zazel como Hachi son jugadores ya le digo son jugadores que vienen más del lado de la consola bien entonces a una persona que viene está acostumbrado a jugar en una consola no lo puedes poner un teclado y un mouse para jugar primero por lo menos en principio no entonces tenés que dar la opción de que puede usar un mando bien estos mandos así un mando de Xbox 360 o mando de Xbox One de cierto no son baratos de Xbox One no serían baratos pero podría conseguir uno de estos por ejemplo yo digo este es 360 es actualmente está bastante económico porque ellas son cosas viejas ya no son y tienen funcionan muy muy bien a mí me gustan mucho estos a mí este kit particularmente sale un poco caro porque tengo el mando la batería el cable y el sensor completo por partes toda parte o sea yo no noté tanto porque también lo compré por partes me compré primero sensor y después me compré el mando viene el sensor me salió muy económico por agradecimiento de mano el mando me lo compré a ver el sensor el mando lo compré después y el mando lo compré a un precio bastante reducido bien y el cable lo compré como un año o dos años después porque la verdad que me tenía me tenía bastante podrido con las con las pilas porque esto gasta mucho gasta mucho entonces compré un cable y una batería bien pero ahora por ejemplo quizás hoy por eso me podría comparar me compraría un steam machine perdón un steam controller o un mando de Xbox One bien por ejemplo el mando de Xbox One ya con alguna versión de Xbox One de mando Xbox One que viniera con batería que se podía agarrar por batería y después no tendría que no precisar el sensor porque el nuevo mando tiene entonces sería con un sensor bluetooth nada más y el cable pero es un cable común y corriente y lo que tenía es esto el detalle que lo malo que tienen los mandos estos mandos los equipos 360 este mando es el hecho de que precisan las cosas específicamente a medida bien entonces este cable o en este cable es específicamente para este mando bien el sensor es un sensor de microsoft que es específicamente hecho para 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 el mando de Xbox 360 ya le digo entonces el cable tuve que comprar específicamente para esto el sensor específicamente para esto y la batería también específicamente para esto bien en cambio de por ejemplo de Xbox One el de Xbox One tiene es un cable utiliza un cable usb genérico como el de un celular bien el mismo el micro usb de un celular y utiliza bluetooth entonces nosotros teniendo una pc que podíamos que tenga bluetooth ya podríamos utilizar un mando de equipo por ejemplo y no pensaríamos ni siquiera cable porque el cable de hecho teniendo el cable o el cargador de un cargador de un celular común y corriente podríamos usarlo entonces a mí detalle mínimo que yo le pondría es que le hubiera puesto un mando nada más pero después el resto de la máquina está bastante bien y ahora sí más o menos me voy despidiendo en sí mismo y bueno vamos a vamos a deshabilitar este de acá este me voy despidiendo ahora sí nos vemos en la próxima quería decirles antes siguiente despedirme porque está bien 18 minutos normal un vídeo mío de hecho son solamente ser más largo bien es que estoy estoy mejorando estoy mejorando de a poquito voy mejorando la calidad de los vídeos tanto la cantidad de la imagen como la calidad del sonido bien en este caso por ejemplo ya estoy me armé un kit acá por ejemplo me armé mi pc de forma un poco extraña de costado tengo luces acá de derecha a izquierda bueno hay problemas que está en el espejo bien el micrófono esto es un buen micrófono el problema es que todavía estoy estoy teniendo problemas con con mi interfase con la interfase de con el guitar league con el guitar league de dicho tengo este que no funciona y tengo por acá otro eso es una réplica bien esto no es un guitar league original sino que esto es una réplica bien vamos a mostrarles es una réplica y por acá tengo el mío si el mío que es un guitar league original que es el de marca berringer que tengo que bien que me está fallando o sea que funciona pero tiene una entrada una entrada señal muy baja y ya está con ese detalle voy a arreglarlo no voy a acomodarlo todo esto sería por ejemplo porque voy a me gustaría poner esto también a partir de la hora de poner esto en los videojuegos y es que van a ustedes van a estar viendo me va a estar viendo jugando cuando yo esté jugando me van a ver de esta forma van a ver esto bien van a ver abajo el mando bien en este caso como se agrandó un poquito para que se vea bien en este caso en este caso en particular vamos a poner grande como ven yo estoy poniendo estoy a medida que yo voy tocando los botones se van replicando en los botones acá bien no obviamente no todos los juegos porque hay algunos juegos que no tienen soporte para mando pero seguramente en algunos juegos que me deje ponerlo voy a ponerle este manto bien usar esta forma bien no sé es algo que se me ocurrió a mí hacer porque no es algo que no he visto en gameplays no he visto normalmente bien más o menos para que veamos cómo sería la escena escena sería algo así bien sería una escena de esta forma por ejemplo yo estoy acumulando este lado estoy acumulando del otro lado estoy acumulando la escena para mostrarles bien ustedes lo van a ver más o menos así y me van a ver a mí acá arriba el mando abajo y detrás van a ver el juego no bien también seguramente estoy probando en las cámaras tengo tengo varias cámaras ahí a ver cuál y cuál funciona mejor bien porque yo tengo bien tengo tengo problemas tengo varias cámaras vamos a probar cuál no en todos momentos que sea la misma porque depende del juego también hay algunos juegos que me soportan o sea depende de la versión de los de ese momento en algún momento seguramente me gustaría subir algún los gameplays pero también voy a meter y mostrar seguramente como el detrás de escena como se hacen ciertas cosas no como se hacen como se hacen los vídeos de tipo gameplays de cosas por ejemplo este donde está la webcam bien por ejemplo lo que más que yo este momento por ejemplo ahora tengo escalada la imagen de la cámara por ejemplo bien ahí este este sería el tamaño real de la cámara bien ese será el tamaño real de la cámara entonces bien eso sería un detalle que me gustaría mostrarles en algún momento bien se me fue un poquito más largo el vídeo pero bueno como siempre como siempre a mí me gusta la última parte hablar y ser boludeces y decir cosas explicar algunos detalles pequeñitos para quienes se quedan a mirar el vídeo hasta el último pero bueno voy a tratar de no mi idea es no tratar no llegar más allá de los 25 minutos un vídeo no voy a hacer vídeos ya martónico como antes de 40 o 50 minutos pero bueno tampoco es la idea de hacer un vídeo yo tampoco no soy de la idea de hacer vídeos cortos tampoco soy de la idea de hacer vídeos cortos de vídeos de 20 minutos de 15 minutos o de menos de 10 minutos ¿no? no mi mi forma de hacer es haciendo vídeos de este tamaño ¿no? pero bueno ahora sí me voy despidiendo hasta la próxima pues ya